Y atención que hace pocos minutos está, la nueva clínica Santo Tomás se declaró en alerta funcional. Los detalles a continuación. Lamentablemente pues queremos comunicarle a la comunidad que estamos en emergencia funcional en nuestra institución. En estos momentos la capacidad instalada que tenemos para la atención de pacientes con sintomatología respiratoria está al máximo. Solicitamos a la comunidad pues acudir a los diferentes mecanismos que tienen las aseguradoras de salud para atención en casa, para atención a través de teleconsulta, si las posibilidades de salud así se lo permiten. En estos momentos quiero manifestar que la nueva clínica Santo Tomás está en su máxima capacidad para la atención de los pacientes con sintomatología respiratoria. En estos momentos lo que nosotros le pedimos a la comunidad es que tomen conciencia de la situación a la que nos ha llevado esta pandemia. Es decir, restringir el salir de casa, pues hacer vueltas innecesarias, un lavado constante de manos. Queremos que la gente tome conciencia de que son tres factores básicos. El distanciamiento social, el uso de tapabocas correctamente y el lavado constante de manos nos puede evitar mucha propagación del virus en Bayupar. Lo de la expansión que realizó la clínica para la atención de los pacientes en la pandemia, para los pacientes con COVID, nosotros habilitamos ocho camas de cuidados intensivos, de las cuales están totalmente ya ocupadas. Nos quedaba una cama que acabamos de aceptar un paciente. Ahora en la mañana estamos esperando la llegada y en estos momentos no tenemos para donde expandir más. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.